Este es un libro para los vendedores o para los que deseen serlo. Pero realmente es un libro para todo el mundo, porque todos somos vendedores. El libro de Joaquín Caravallo hará de ti un vendedor de éxito y te dará las armas necesarias para la única profesión que es imprescindible en todas las empresas, la de vendedor. ¡Gracias!